¿Cómo estamos? Vamos a hacer una cosa. La primera me la he hecho yo. Y la segunda la gritamos todos con muchísima fuerza. ¡Que viva México! Muchísimas gracias a todos, a todas por estar esta noche por acá. De verdad que estamos muy, muy contentos. Es una noche histórica. Es la primera vez que los cadetes tienen la oportunidad de venir. Y que se escuche que los cadetes están esta noche aquí en la ciudad de Toronto. Y la vamos a pasar como si estuviéramos en Tlaxcala, en Veracruz, en el Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Pachuca, Sonora, Sinaloa, Soplete. ¿De qué me falta? ¡Oaxaca! Siguimos con la salsa. Lo mejor es lo mejor. ¡Viva México, cabrones! ¡Vamos a bailar! ¡Así me gusta! Con el estilo salsa. Y seguimos. ¡Viva México, cabrones! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!